bien amigos llegó la hora de concluir con este vídeo tutorial y para eso antes de comenzar con la grabación les quiero mencionar un tip que olvidé mencionar en el vídeo anterior que sería cómo recortar un vídeo en este caso aquí recortar y ajustar para quitar lo que viene siendo estas líneas negras que quedan a las orillas de los vídeos en caso de que no ajuste completamente el vídeo vamos a dar clic derecho y recortar y ajustar aquí en esta ventana vamos a volver a dar clic derecho y seleccionamos hacer coincidir con aspecto de salida como se podrán dar cuenta ya no tiene las líneas negras aquí en esta ventana tenemos algunas opciones para modificar el brillo y el contraste esas las pueden checar más más adelante ustedes mismos para ver su funcionamiento ahora lo que voy a hacer sería recortar los demás vídeos para que todos estén ajustados con el aspecto de salida y ocupen toda la pantalla del dvd bien vamos por el último que sería el de tierra recortar y ajustar y derecho hacer coincidir y listo ya está terminado bien ahora vamos a dar clic en el botón de crear dvd y aquí tenemos tres opciones de las cuales yo les voy a explicar solamente la primera y la segunda ya que la tercera no la utilizó esta tercera viene siendo para preparar el proyecto para mandar a un estudio de grabación profesional en este caso esa no lo vamos a utilizar vamos a utilizar solamente las dos primeras aquí tenemos lo que dice en este caso para enviar a una instalación de grabación profesional pero bueno esa no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar lo que viene siendo la segunda opción la primera se las muestro después aquí vamos a ver que tenemos tres direcciones vamos a dejar la primera así como está en proyecto actual así como está y la dejamos y vamos a dar clic en siguiente aquí tenemos un botón que dice optimizar el cual nos va a optimizar la memoria que estemos utilizando de nuestro dvd en este caso aquí diría 4.7 y utilizando esta cantidad de espacio en este caso si se llegaran a pasar de los 4.7 gigabytes que tiene el dvd nosotros podemos dar clic aquí en el botón de optimizar y en esta parte podemos reducir el tamaño para la compresión en este caso de los vídeos y el tamaño estimado de el proyecto final de esta manera podemos reducir el tamaño del dvd o el tamaño que está ocupando en el dvd para ajustarlo precisamente a un tamaño más considerado en este caso no exageren y le pongan hasta aquí abajo o hasta aquí atrás ya que no les va no les va a optimizar demasiado sino que seamos honestos no se puede comprimir todo completamente y tiene un límite así que no lo haga vamos a dar clic en siguiente y aquí tenemos el título aquí les va a aparecer un título que dice más o menos así diría 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 sin título así es como me apareció pero yo le cambié a naturaleza bien lo voy a dejar así en naturaleza y voy a seleccionar aquí el quemador y la velocidad a la que va a grabar la velocidad a la que va a grabar el quemador eso depende de su quemador aquí tenemos otras opciones para que las utilicemos en este caso expulsar cargar y algunas otras y en la parte de abajo nos muestra el modo de grabación aquí tenemos estado del disco sin disco por lo cual si yo le doy finalizar no va a pasar nada así que voy a cambiar la grabadora por grabador de imagen hizo y en estado del disco ya tiene disco vamos a dar clic en finalizar y ya comienza el renderizado posteriormente comenzará el preparado que sería este y el grabado aquí comenzaría ya a grabar el disco así es como les aparecería si ya pusieran el disco en el quemador y le dieran en finalizar ahorita yo lo que estoy haciendo es una imagen hizo pero ustedes les aparecería de la misma manera poniendo un dvd ahorita lo que voy a hacer va a ser adelantar el vídeo para que no tengan que esperar todo este tiempo del renderizado el preparado y el grabado no voy a cortar el vídeo simplemente lo voy a adelantar para que ustedes puedan ver todo el procedimiento o hay una banda en finalizar el día que no va a ser el vídeo Bien, el proceso está por terminar Aquí estamos viendo como sería el grabado del DVD En este momento ya estaría grabando su DVD Ya que ya renderizó, preparó y ahora viene el grabado Una vez hecho esto, nos aparece esta ventana En donde nos dice que la grabación finalizó correctamente En la parte de abajo nos dice también el tiempo transcurrido Y si queremos realizar otra grabación, le damos clic en sí Y si no, le damos clic en no En este caso yo le voy a dar clic en no Con esto ya quedaría terminado nuestra grabación de nuestro DVD Pero vamos a ver como quedó la imagen ISO Vamos a dar clic aquí en documentos Y en la carpeta de DVD Architect Aquí seleccionamos mis discos Vamos a montar la imagen ISO Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir o reproducir el DVD Así es como quedaría nuestro DVD Como se podrán dar cuenta pues Si funcionan bien los botones Vamos a ver Vamos a regresarnos al menú Me parece que es en En reproducción Ahí está Ok, ya quedó Y el botoncito de aquí también funciona Como se podrán dar cuenta Funciona muy bien Y también podemos seleccionar nuestros videos En la parte de arriba Aquí se está reproduciendo Vamos a ver Vamos a dar clic en siguiente Bueno en este caso no funciona bien Siguiente Pero en su DVD si funcionará esa opción Para pasar de video Y cambiar el siguiente video Bueno así es como quedaría nuestro DVD Obviamente ustedes le pondrían muchos más videos En este caso solamente son dos en cada menú Pero como se podrán dar cuenta Funciona muy bien Aquí también podemos expulsar la imagen ISO Y bueno vamos a ver aquí Como quedaría también la segunda opción Y por cierto también pueden dar clic derecho Sobre la imagen ISO Y seleccionar grabar imagen de disco En este caso ya comenzaría a grabar su DVD Más adelante Ahora la segunda opción Que vendría siendo el de preparar Se las voy a mostrar ahorita Como realizarían ese procedimiento Y que archivo les dejaría Que sería esta carpeta de aquí arriba Ya que ya había yo preparado el disco Que serían estos archivos Prácticamente sería lo que tiene dentro de la imagen ISO Pero en una carpeta No en una imagen ISO Veamos como se realiza ese procedimiento Dando clic aquí en crear DVD Y seleccionando preparar Aquí lo dejamos como está Damos siguiente Y volvemos a dar siguiente Y finalizar Ahora comienza el renderizado Y el preparado Son únicamente esas dos opciones O esos dos procesos que realiza Yo en este caso pues lo cancelo Porque ya lo tengo aquí Renderizado Para que ustedes puedan ver Cómo se realiza esa grabación Si ustedes tienen algunos archivos de video Como estos Pues les voy a mostrar Les voy a mostrar cómo grabarlos En este caso voy a utilizar el programa de Nero Damos clic aquí Y seleccionamos que esté DVD Primero que nada Seleccionamos aquí DVD video Y lo que haremos aquí Ahora vamos a dar clic aquí En este botón de grabar ahora Y vamos a seleccionar Sí Aquí nos pide que pongamos un DVD Para comenzar la grabación En este caso Yo le voy a poner Cancelar Ya que Recuerden Es una simulación nada más Ustedes le pondrían CDVD Y ya quedaría listo la grabación Eso sería todo De este video tutorial Ya conocen aquí Estos dos métodos Que son los que yo utilizo Y espero que a ustedes Les funcione muy bien Y que hayan disfrutado De este video tutorial Esto sería todo De mi parte Por ahora Yo me voy No sin antes Recordarles Que se suscriban al canal Le den like a este video Y lo compartan con sus amigos Además déjenme su comentario En la parte de abajo Para saber Su opinión Respecto a este video tutorial Que es la grabación De los DVDs Y en general A A todo el diseño Del DVD Recuerden Esto es Generando Bits Yo los espero En el siguiente video tutorial Bye